Cada mañana, ATC, en Cadena Vial. ¿Día? Oye, que hemos traído la pieza del microondas para Marisa y que está la puerta cerrada que no hay nadie. Pero aquí, en este piso. Claro, pero si es que has hablado con tu cuñada esta mañana, con Luisa. No, se ha equivocado, no tengo cuñada. ¿Cómo que no? Yo tengo una cuñada que se llama Carmen y no me va a decir. Que no, que no, que si me ha llamado tu hermana esta mañana a mí que trajera la pieza. Que no tengo hermanas. Y estoy aquí en la puerta de su casa que me ha dejado hacer todo nada más que por traer la pieza. Bueno, pues yo no tengo hermanas, venganos aquí, pero yo no tengo hermanas. Oye, ¿y Jesús dónde está? Tampoco, si no sé qué es Jesús. ¿El destornillador? Se ha confundido usted. Vale. Lo siento, pero que no tengo hermanas. Es que tu hermana me llama esta mañana. Que no tengo hermanas. Que me ha dicho que te arregla el microondas y ahora resulta que... Tampoco, porque le tengo nuevo que me lo han comprado. No, no, déjate de rollo que tu hija no te ha comprado ningún microondas. Vamos, que no tengo hermanas y mis hijas me dan estraparretes. Pero si el microondas que te han dado tus hijas es el que tenía una de ellas... ¿Qué no? ¿Cómo que no? Hombre, claro que no. Pero vamos a ver una cosa. Si me vas a discutir tú a mí ahora que el microondas que te ha dado tu hija a ti no era usado. No. ¿Cómo que no? Se puede ver. Oye... Que tiene la caja otro día con los cartones. Pero escucha un momentito, si los cartones se los di yo de un usado que tengo yo... Que no. Usted se ha equivocado. Oye. ¿Qué es usted? Oye, escucha un momentito, María Luisa. Que no me damos María Luisa, me damos Sagrario. Pero escucha un momentito, Angelines, que el microondas que te regaló tu hija es mentira que se lo encontró. Uy, Dios mío, si me os dieran los dedos a mis hijos. Vamos, vamos. Oye, pero si estaba en el bar de Camilo, puesta. Pero que no. Oye, que... Que está usted confundida. Oye, que sí. Que está usted confundido, coño. Oye, que yo no voy a mentir. Y yo tampoco. Vamos. Es decir, que me vas a... Que se puede ver que está ahí. Pero si el microondas que te llevó tu hija se lo llevé yo en el coche y es un microondas... ¡Usado! Que me lo trajeron todos. ¡Que no! Diga. Oye, que se me ha cortado. Que no es nuevo el microondas. Mire, vamos a dejarlo porque eso es incierto. Me han comprado el que tenía yo, le he tirado yo, que le he bajado por la escalera, que no tengo acerresor. Y le he bajado yo a la basura, le bajé. Pero si el que tiraste... Pero el que... Me han comprado mis hijas, tres hijas que tengo, y me la han comprado mis tres hijas. Pero está nuevo. Pero escucha... Que no me he encontrado, ese es un horno. Pero escucha un momentito, si el horno ese que te han traído tu hija es el mismo que había tirado a la Alfonso... Que no, coño. Oye. De nuevo. Por Dios. Oye, por favor. Oye, no me engañes. Pero ¿cómo le voy a engañar a la que me está otra parte y le ando a mí? Que está otra hablando y no sabe usted con quién está hablando. Los microondas que te ha regalado tu hija, ese se lo encontraron. Vamos, vamos, si nos diera. Pero será posible. Eso digo yo. Pero tú te crees que es normal esto. Pero bueno, por el amor de Dios, que me la han comprado mis tres hijas, que tengo tres hijas y me la han comprado el día de hoy. Que se lo han encontrado, que me llamó a mí Jesús, que la habían tirado. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas.